Música Yo lo conocí en niño, desde cuando lo tuvo la mamá y lo conozco muy bien, un hombre desde el principio llevaba un sistema buena, una dirección bonita, un muchacho noble un hombre que sabe de qué es el llano, sabe de lazar, sabe de caballo sabe de todo lo que es el llano, como cualquier llanero Con una fuerte influencia de sus abuelos, don Israel Prieto y Clemencia Moncada este joven maniseño creció amando su tierra, apreciando su gente, sus costumbres guardando el anhelo en su corazón de aportar al bienestar de su pueblo Música Julio desde pequeño ha sido un joven muy sano y muy quieto y muy querendón a la gente tiene mucha responsabilidad Y lo más lindo que tiene Julio es que siempre ha sido de su pueblo él por eso determina cosas y habla cosas con mucha propiedad porque ha estado entre la comunidad Julio ha estado entre la pobreza Julio adora a los pobres, los consiente él es todoterreno él no tiene problemas para sentarse en el escritorio para sentarse en el bulto de papa, en el de panela coger el rejo, hablar con el pobre menos favorecido él no tiene ningún problema para todos los terrenos tiene diálogo Sus vecinos y familiares conocen a Julio Ramos como un amigo, un hombre sincero, trabajador que ama lo que es y que se siente orgulloso de donde nació Yo siempre doy gracias a Dios por la manera como crecí y como me formé mi valor más importante es el respeto por la gente y por mi familia Con todas las dificultades que un llanero vive en la capital y con la mesada de sus padres Julio se formó como profesional del derecho Este joven abogado, político y empresario después de trabajar en el campo y haberse desempeñado en el sector público y privado como asesor del congreso y en la dirección de cultura departamental hoy busca con la bendición de Dios la oportunidad de ser gobernador para poder generar bienestar social al departamento que lo vio nacer Tenemos que tener una política clara fortalecer al campesino como empresario verdaderamente aquí tiene que ser para la gente que necesita Le hemos apostado a una vigencia 2030 en todos los proyectos de nuestro programa de gobierno Tenemos que estar en más fuertes y para que eso se logre tenemos que hacer las cosas bien Nosotros podemos ser potencia en lo que somos nosotros somos un departamento netamente agropecuario Yo veo la política como una oportunidad de servir es ver los problemas de una sociedad y ayudarlos a solucionar y esa es una tarea de todos los días en cada rincón de los 19 municipios de mi departamento Este es Julio Ramos Prieto un hombre honesto con voluntad para ayudar a los demás con carácter para tomar buenas decisiones marcado desde niño con principios y valores junto a su esposa Sofía y su hija Isabel Sofía han conformado una bonita familia siendo padre y esposo ejemplar en su forma de actuar hoy presenta su nombre para que Casanares siga avanzando en la ruta del progreso A los casanareos que alabotemos por una persona que conoce a Casanares y que siente las necesidades de Casanares y que la lleva en el alma y que quiere servir a su pueblo con honestidad con honradez porque si al caso vemos en Julio que es una persona honesta y honrada porque esa fue la enseñanza que le dio el abuelo Un hombre que quiere trabajar por el bienestar de la gente es la mejor opción ciudadana y desea generar un cambio radical en la política de Casanares y del país Invito a cada uno de los ciudadanos de mi departamento para que apoyen esta propuesta joven e incluyente Juntos seguiremos avanzando por el desarrollo de una región con futuro